Música Revolvos de Santa Ocecina, cantaremos todos en su honor. Cuando sale la aurora en el cielo, y se asoman los montes del sol. Los rebotos de Santa Ocecina, cantaremos todos en su honor. Los rebotos de Santa Ocecina, cantaremos todos en su honor. Cuando sale la aurora en el cielo, y se asoman los montes del sol. Los rebotos de Santa Ocecina, cantaremos todos en su honor. Cuando sale la aurora en el cielo, y se asoman los montes del sol. Los rebotos de Santa Ocecina, cantaremos todos en su honor. Es la música, el arte sublime, con la cual rezabas tú siempre al Señor. Y nosotros, siguiendo tu ejemplo, os rezaremos con esta canción. Yo quisiera tener en mis labios, siempre un canto contigo y sencillo de amor. Que llegase volando hasta el cielo, amor puro de mi corazón. Amor de corazón, amor de corazón, mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.